La culpa la tiene el barco ese. Me he visto que se ponía en la orilla y lo he pensado. Y esto es chato. Hola, atasca... Uy, soy un pago. Hola. Y ahora que me explota la bestia, ¿no? Lo siento, jefe. Y así con gusto. He atascao el barco. Anda, saca la moto. Yo quiero esa, yo quiero esa. Mato. Aquí tienes una de cosas, eh. Es que cabrón, pero ¿por qué me echas a mí? Ya no hay más moto, joder. Sí, sí, aquí hay. Verás la banda. Vale, voy para el otro lado. Nada, 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 que me has tirado la moto. Sí, hombre, me iba a subir, me voy a enganchar y del cuello me he pensado para joder. Yo voy a desmantelar esto, que si no luego el pelete. Ya está, ya está. Ya está. Voy libre. No, no. No, no. ¿Quién va por detrás? José. Ah. Tendrás que invitarlo yo a él. ¿Yo? Sí, a la crew. Ah, vale. Ah, claro. Tendré que mirarse. Desde aquí del pause puedes hacerlo. ¿Desde qué? Desde el pause. Ah, ¿sí? Te vas a, como si te fueras a expulsar al jugador. Y le das a invitar. O sea, amigo del subjugador, como quieras. Ah, vale, a ver. Y le das a invitar. Ah, vale. Ya está. Uy. No, no lo sabía, ¿eh? Todavía tenía que hacerlo desde el pause, ¿no? Y tú, José, lo puedes acertar aquí si quieres. Ah, eso lo puedo acertar directamente desde aquí, ¿no? No, no, no. Te vas a invitar y aceptar. Ah, pringao. Vea. Muy bien. De pringao nada, ¿eh? Jajaja Si, en un principio así No, en el móvil no, en el... En el móvil o en... En las opciones, ¿no? Es que yo no puedo pegar a los amigos Es que yo no puedo pegar a los amigos ni a autopuntado Mira La he puesto en medio, no es mi culpa La he puesto en medio no es mi culpa La he puesto en medio, ¿no? 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 Ay, va mierda ¿Dónde están José? No me hago caso, por lo sencillo Ahora tío, si tienen... Cabrón A ver, aquí no vienen, tranquilo No, dice, ya hay uno aquí ¿Sabes qué? ¡Qué susto, la verdad! Que es tu problema Joder Y el tío también Tío, háblame bien ¡Mira! ¿Y yo buena por ti? Joder, mancha Qué bonazo ¿Dónde está el jugueto ya? Yo tengo aquí un escudo ¿Qué cabrón? Joder 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 Qué desgraciado Joder 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 Joder